Imperios Napoleón En 1801 Bonaparte firmó un acuerdo con el Papa el Concordato haciendo del catolicismo la religión dominante pero no exclusiva de Francia no hacía uso personal de la religión pero la entendía como un valor político si gobernara un país de judíos decía restauraría el templo de Salomón la religión es un material excelente para mantener a la gente callada la religión es un tema de la religión la religión es un tema de la religión Gracias por ver el video.